Existe una emoción que miles de personas sienten o alguna vez sintieron en sus vidas y que nunca fueron capaces de explicar. ¿Te ha ocurrido que te sientes cansado por los mismos problemas que te han aquejado por meses o años? ¿O estar cansado de tener los mismos miedos, los mismos defectos y trastornos que te han atormentado por años? Es sentir esa sensación de que pasan los años y que no avanzamos, no evolucionamos. Ni siquiera significa dejar defectos o errores pasados y adquirir nuevos defectos o cometer nuevos errores. Eso no cambia. Seguimos atrapados en los mismos defectos, cometiendo los mismos errores, como si tropezáramos con la misma piedra una y otra vez. La misma percepción que tenemos del mundo, la misma fuerza de voluntad, los mismos vicios, los mismos vacíos, la misma manera de enfrentar al mundo que tanto odiamos, pero que sin embargo no hemos sido capaces de cambiar. ¿Cómo se le conoce a esa emoción persistente? Se le conoce como Eitschmerz. Un hombre llamado John Koenig, quizá abrumado por no comprender ciertas emociones en su vida o de gente a su alrededor, creó un diccionario de las penas oscuras en el cual inventó varias palabras para nombrar emociones, quizá muy comunes para la gente. Pero que aún no eran nombradas como esta palabra. Agradezco a este buen hombre porque nos ayuda a poder dar una definición a emociones que pueden generarnos frustración y que no podíamos ni siquiera entender.